Esta es la parte 3 Ya metí a nuestra querida y golosa niña Ashley No me recuerdo muy bien que puede pasar aquí Pero según creo que estaban las hermanas fotos hierbas Me la imaginé Ah, que simpático Bueno, gracias ¡Strek! ¡Ahí está! ¿Por qué? ¿Por qué me vas a hacer picadillo? Cuéntamelo, cuéntamelo ¿Por qué me vas a hacer picadillo? A mí no me estarán dando la mano, ¿ok? Cargar, cargar Esta cabruna Pensé que la habían matado ya Pensé que la habían matado ya Y así niños, es como se mata una psicópata como esa No tengo una mujer con una motosierra Realmente sería demasiado macabro para su vida Y una mujer tan poco controladora Que te vaya a quitar Te vaya a obligar A vender todos tus Pertenencias de video gamer Por una chica Normal Y si eres uno de esos chicos que no te importe Lo más mínimo tu pertenencia al gamer Eres un chico sin corazón Vi un video diciendo a una Obligue a mi novio a vender Vender todas sus cosas gamers O sea, todos sus artículos gamers Para poderse casar con ella ¡Es en serio! De verdad esa tipeja me desagrada En todos los sentidos del mundo ¡Es en serio! 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 Entonces, ¿por qué tienes la espalda? Para provocar No seas mala conmigo, por favor Yo sé que te gusto ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Corre mi amor! ¡Corre! ¡Oh rayos! ¡Vamos Ashley! ¡Sube mi vida! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube cariño! ¡Sube! ¡No la van a coger! A mí me pueden coger Pero no a Ashley A mí me pueden coger Pero no a Ashley ¡Sanguinaria! ¡Sanguinaria! Me dio un beso El bicho ese ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me hagas favores! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¿En serio? ¡Qué zurra! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué? Vamos a ver qué hay en ese hueco, ¿sí? No me confío, pero a lo mejor debe haber algo Vamos, cariño Ahora sí hay algo, ¿en serio? Creo que podría ser el único lugar aquí, seguro Pero no me confío Ven, mi amor, vamos a encontrarte en otro sitio, ¿sí? De seguro necesitas un baño Saliendo el tercerito Detrás de ti, imbécil No, me salió bien ¡Cogerlo! ¡Fusto! ¡Fusto! Así dice ¡Viste! ¡Ja, ja, ja! ¡Strike! No, ese bicho pega demasiado duro ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Te voy a matar! ¡Cogerlo! 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 wow eso no me lo he visto ok si entiendo tu rabia pero poder él si fue una inteligencia artificialmente utilizante vieron eso verdad lo subieron por la otra parte y 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 ¿Por qué a las aldeanas no les salen las cosas esas? Es un poco primitivo, ¿no? Bueno, anyway... Pero... ¿Era necesario? ¿Qué era eso? ¡Qué malcriade! Ya, a ver... Lo siento. Momentos graciosos de este juego. Quisiera demasiado adorable. No es mi culpa que tu falda sea provocativa. ¿Por qué no te trajiste un pantalón? Un chorcito bien pegado. No, tenías que traerte una mini falda que nada más por cuestiones de la brisa... ¿Te podré levantar? ¡Ay, qué monería! ¡Ay, no! Claro, yo me puedo ir para allá y puedo enfrentarme al gigante. No creo que tengo que irme a los dos sitios. A ver, sí, espero que... Que antojado solo. ¿Qué estás mirando? No va, va. Claro, obviamente... Cuando ella lo dice, lo suena más adorable que... Obviamente que yo. Yo puedo hablar como una mujer, pero... Acabo de dar cuenta de que sus pubis se movieron. O sea, apenas pasé por un... Al lado de ella y creo que la rocé con la mano del niño. O con el brazo, o con la pistola. Con la pistola de la arma, no voy a malpensar. O sea, lo digo por si acaso. No digo que sea mal pensado, pero bueno. No todos son Los Ángeles. Bueno, supuestamente... Bueno, no sé si hoy o ayer tenía que llegar a una carta más importante para mí. A la ventaja que estoy viviendo en este país. Y por más que sea, dudo mucho que se vaya a perder. Lo que se va a tardar mucho es por la estupidez del coche. Bueno. Deja que llegar cuando tenga que llegar, la verdad. Ok, me faltan 700. Ya, yo tengo la rifa ya. Debería vender para estar cochinado. Ay, es que tengo esto. Mira, pero es enfermo. No, ya, 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 ya. Triángulo en mapa ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Espléndido! Está cerrado por otro lado ¡Ay, amor mío! Vamos a dar un paseíto ¡Ay, qué maravilla! Vamos, mi amor Si... Por arte de magia Debería ser un poco más realista con el concepto ¡Está gritando! ¡Me está! ¡Me está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Leon! ¡Dale! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Qué linda! Te quiero abrazar En la vida real, claro ¡Dale, Leon! ¡Tú sí puedes! ¡Ay, en toda la cara! ¡Abusador! ¡Ay! ¡Basura! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? ¿Jugú? ¡No. ¡Ay! ¡Me está lanzando por esta estúpida cosa! No sé! No sé que me estás lanzando Pero es un animal Un salvaje Te odio De par es un salvaje De odio De seguro ya te dio COVID Ya Tengo que vencer al El bicho ese de la granja Al que buta Al que me pidió principio De la casa de Lord Sattler Bueno no sé si es la casa de Lord Sattler O alguna de sus casas Lo que me parece increíble Es que aparecen los enemigos justamente cuando me monto en el En el río este Y otra cosa Dale Leon, dale Dale Leon Nabor Nabor He pasado No 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 Te he pasado A mi así no me toques Cabrón No 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 Bueno, realmente yo En serio Necesito medicina, joder Necesito plantas Necesito granada ¿Para qué voy a necesitar una tonta granada? Un hechazo más de esos enemigos Malnacidos Y me voy de este mundo Creo que había una parte de abajo de esto ¿Es un túnel? Ay no, ya creo que me recordé Que aquí abajo creo que el consejo enemigo También Qué asco, qué asco ¿Qué hay aquí? ¡Morero! 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 Si, suena un poco tramposo, pero... Debería comprar un Sprite. Yo le refresco, por supuesto. ¿Qué estás comprando? ¿Hay algo? Por si acaso, un hombre precavido vale por mil o por cien, no sé cómo es la hueá aquí. Qué bueno es que el bubonero estaba ahí. Bueno, tenía que hacer una forma u otra, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Sube, te doy lo que subas, te lo voy a meter sin duro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, pues, ¿y a ti que te monga que te picó? ¿Y a ti que el monga le picó? Yo no soy un pervertido. No sé. Si quieres que yo lo sea. Si quieres que yo lo sea. No sé. oh my god is that a old stranger thank you bueno, desde aquí voy a dejar este video voy a grabar este espacio creo que voy para la segunda la cuarta parte o la quinta, no sé, ya perdí la noción bueno, espero que te haya gustado el video voy a continuar mi aventura en el residuo gracias